Pese a las correcciones de los últimos meses debemos saber que la tendencia primaria alcista de los títulos de Mediasat España sigue vigente. Otra cosa es que entre medias asistamos a movimientos contra la tendencia principal. Dicho esto y a la vista del gráfico semanal podemos observar cómo el precio se está desplazando desde el pasado mes de octubre dentro de un movimiento lateral bajista. Movimiento que simplemente vendría a corregir, consolidar, el fuerte rally alcista previo. Si a esto lo mismo es que la sobreventa semanal empieza a ser importante, cabe decir que en este momento se empiezan a dar las condiciones para apostar por el fin de las caídas y porque poco a poco el título comienza a reestructurarse de nuevo al alza con un primer objetivo de subida en la parte alta del movimiento lateral bajista antes mencionado, ahora en el entorno de los 9 euros. Gracias. 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 Gracias.